Buenas noches, cordial saludo, hoy es martes 12 de junio del año 2018, estamos retornando a actividades luego de este puente festivo. A continuación daremos a conocer los hechos que son noticia en esta emisión. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. La ampliación de una condición resolutoria que establece que si el departamento dentro del término de tres años no ha construido el centro de atención especializada, el inmueble que el municipio sede volvería a ser nuevamente de propiedad del municipio de Tunja. Y pues encontramos una noticia para nosotros novedosa del día de ayer y es que manifiesta la gobernación del departamento que ya no está interesada en lo que tiene que ver con la ampliación de plazos, sino que quiere devolver el lote al municipio de Tunja. Porque ha encontrado que el lote que le cedieron no es el que hoy tiene en posesión el departamento de hoy acá, toda vez que el que inicialmente había sido adquirido pues fue destinado para la construcción de la doble calzada en un área importante. Y eso disminuye el área que podría ser construido y atendido para la construcción del centro de atención especializada. De cara a todo el dispositivo del fin de semana donde la Policía Nacional de los Colombianos en el área metropolitana generó toda una serie de estrategias tendientes a minimizar los delitos que tanto afectan a los ciudadanos. Y en especial en el municipio de Tuzotaquirá, con todo el concurso de personas que llegaron a ese municipio, logramos la captura de tres personas que intentaron hurtar elementos de los diferentes vehículos que estaban estacionados. La comunidad reacciona, la policía reacciona, es así como se logra la captura de estos tres sujetos que tienen antecedentes penales. Son oriundos del eje cafetero, personas que llegan a la ciudad, a este municipio, perdón, a cometer sus fechorías, pero gracias a la comunidad, gracias a la policía, se logra la captura de puestos a disposición de la autoridad competente. Dos jóvenes de 16 años que están sancionados por delitos cometidos en este centro de rehabilitación, se fugan de este establecimiento, emprenden la huida en un vehículo taxi. La Policía Nacional inmediatamente conoce este caso, reacciona y en un tiempo de respuesta oportuno, 10 minutos, se logra la ubicación nuevamente de estos jóvenes que son nuevamente entregados a este establecimiento. El llamado y agradecer a la comunidad precisamente porque de la misma forma nos suministraron la información necesaria, características y la movilidad que ellos utilizaron y logramos interceptarlos y nuevamente ponerlos a disposición del establecimiento. Bueno, el Centro de Desarrollo Infantil es una entidad, una institución del ICBF, administrada por la Alianza Mis Primeros Pasos. ¿Quién es quien administra acá los recursos de este Centro de Desarrollo? Bueno, el CDI ofrece servicios frente a alimentación, también actividades pedagógicas y orientación a sistemas familiares. Las personas que quieran acceder a esos servicios, ¿qué deben hacer? Deben traer el registro civil de los niños, crecimiento y desarrollo, esquema de vacunación completo, FOSIGA y pues la idea es que tengan nivel de CISBEN entre 1 y 2. Acá prestamos servicio para niños de 6 meses hasta los 5 años, buscando siempre el desarrollo integral de los niños. Estos servicios son gratuitos y el horario de atención es de 8 a 4 de la tarde. Nosotros manejamos dos sedes, la sede 1 es para 500 beneficiarios y la sede 2 que está ubicada en Ciudad Jardín es para 100. Avion Tunja, un éxito total en ventas, ya empezó su construcción en la calle 18 número 140, un proyecto Strato 3 con apartamentos desde 147 millones y la mejor comodidad, construye Impulsa Colombia. Sé uno de los primeros compradores de tu apartamento en la torre 3 y 4 y también podrás ser el ganador de un Volkswagen Golf MSI o una moto Kinko Tuis 0 kilómetros. Avion Tunja es tu hogar, un estilo de vida para aquellos que como tú están construyendo su propia historia. Llega a Unicentro Tunja la segunda feria del café y campeonato de barismo del 9 al 11 de junio y prepara tus finalistas para el Mundial, porque este 14 de junio tendremos show de mentalismo y predicciones Mundial Rusia 2018. Además, por compras en cualquiera de los locales del centro comercial, participa por un viaje a París para dos personas. Unicentro Tunja, cambia tu vida. Unicentro. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos. 5 premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además, gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo. Smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Conozca los servicios que el Cuerpo de Hombros Voluntarios de Tunja le ofrece. Venta y recarga de extintores, botiquines, señalización, kit de carreteras, elementos de seguridad industrial, equipos contra incendio y venta de SOA. Encuéntrenos en la avenida Universitaria 5385 o en la calle 22, número 622. Domicilios al 316-695-3843 o al 740-0092. Y no se preocupe por parqueadero. Los almacenes del Cuerpo de Hombros Voluntarios de Tunja cuentan con un espacio exclusivo para su comodidad. Los almacenes del Cuerpo de Hombros Voluntarios de Tunja. Con el tema puntual del parque se está haciendo una inversión de 750 millones de pesos más interventoría. Lo que nosotros estamos haciendo es convertir este parque un poco más verde, más naturaleza. Se van a tener en cuenta el tema historia. El documento más antiguo que reposa en el Archivo General de la Nación data del 14 de agosto de 1556. Donde se encontraron tres pueblos o tres asentamientos que se llamaban Cupasaina de Capitanejo, Furanquirá y Zora, que luego se le llamó Pueblo Viejo. Y de los tres se unieron, los unieron en esa época de la evangelización. Y se creó Zora. El parque va a tener una fuente de agua y tres ingresos. Los tres ingresos por los tres pueblos. Es decir, contar un poco la historia dentro del pueblo, dentro del parque. Vamos a crear una fuente de agua. Hay otra existente que no funciona y la vamos a poner a funcionar. Vamos a darle vida al parque. Y que sea esa sala que estamos buscando, esa sala de nuestro pueblo, que sea una sala agradable para seguir trayendo turismo. Es un gran avance para la región, porque está dentro de las tareas que hemos venido desarrollando en este gobierno, en articulación con las regiones, con los departamentos y con el liderazgo de las corporaciones, el apoyo del Fondo de Adaptación, para poder garantizar, por un lado, la protección de nuestros páramos. Y precisamente vamos a Socha hoy a hablar con las comunidades, a escucharles, para superar conflictos. Y además de eso, la protección de nuestros humedales, ciénagas, lagos, lagunas. Y ese intermedio que obviamente nos requiere un instrumento de planificación como los poncas, para poder conservar nuestras cuencas hidrográficas. Yo le decía al director y al gobernador que el factor de competitividad más importante que tiene el país es su recurso hídrico. Y Boyacá es ejemplo en muchos frentes ambientales. Y realmente los felicito por el liderazgo de Boyacá a nivel nacional. El 12 de junio se conmemora a nivel mundial el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, contra la Explotación Infantil. Es un día en el cual los países reflexionan sobre las implicaciones que tiene para los niños y las niñas, llevarlos a situaciones de trabajo infantil. El mayor riesgo que se puede presentar es cuando un niño o una niña se evade del sistema educativo. Cuando existe la deserción escolar ya es una alerta para que el EMPI vaya hasta la casa, vaya hasta el colegio y se pregunte qué pasó con el niño, por qué no volvió a estudiar. Cuando se identifica que un niño tiene sus derechos amenazados, inobservados o vulnerados relacionados por trabajo infantil, el Instituto Colombiano de Estudios Familiar inicia un proceso de restablecimiento de derechos. Dependiendo de la condición o la situación de amenaza, inobservancia o vulneración, pues el niño o la niña puede estar ubicado en servicios de protección, se hace una búsqueda de familia extensa también, se hace un trabajo de amonestación a la familia y en los casos en los cuales hay una explotación laboral infantil, es deber colocarlo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Avium Tunja, un éxito total en ventas. Ya empezó su construcción en la calle 18, número 140, un proyecto Strato 3 con apartamentos de 147 millones y la mejor comodidad, construye Impulsa Colombia. Sé uno de los primeros compradores de tu apartamento en la Torre 3 y 4 y también podrás ser el ganador de un Volkswagen Golf MSI o una moto Kinko Twist 0 kilómetros. Avium Tunja es tu hogar, un estilo de vida para aquellos que como tú están construyendo su propia historia. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos, un super millonario de 100 millones de pesos, 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos, 5 premios especiales de 20 millones de pesos y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo, smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!